¿Eh? ¿Y por qué no quieres venir a ver Bambam? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Tampoco quieres venir a ver Bambam o qué? ¿Tenemos que ir a tu casa a buscarte? ¿O prefieres venir al anfil todos los jueves a las diez y media de la noche para ver Bambam y somos historia? ¿O vamos a tener que ir a tu casa? ¿A tu casa? ¿Te la vas a perder? ¿Hasta el 21 de junio? ¡Premio ASE! Mejor espectáculo de humor con el de Luthier y lo ganamos nosotros. ¿Vas a venir o no vas a ver? ¡No me gusta el teatro! ¡Ele va! ¡Ele va! Te esperamos los jueves 22.30 en el Teatro El Fil Bambam y somos historia. No te vas a arrepentir. ¡Hijo de... Se nos fue. Sí, sí, se fue. Cortadones. Aplausos. 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 Aplausos.